A mí me gusta que en el caso del candidato de la coalición republicana que llega al ballotage se haya sometido voluntariamente en forma permanente al intercambio descriptivo. No es lo mismo los políticos discutiendo en diferido, donde se dice una posición y al tiempo, en otro lugar, se establece el contrapunto, que en tiempo real. Para la gente es mucho más descriptivo, se lleva muchísimo más de la oferta electoral cuando lo vean los dos discutiendo. Álvaro Delgado estuvo a total disposición en todo el proceso electoral al intercambio y al debate con Yamandú Orsi. Ahora va a haber debate porque están obligados. No es que Orsi se tiene confianza. No es que el Frente Amplio le tenga confianza a Orsi, cuando claramente no se la tiene. Por eso, siempre que habla tiene que aparecer un traductor buscando lo que quiso decir Orsi en forma permanente. Esto es a diario. Ayer creo que si hablamos, se reconocía un problema en el programa con respecto a la SAFAP. Todos los días aparece una traducción de lo que dice Yamandú Orsi. Ahora están obligados por ley. ¿Qué vemos? Que más allá del debate, que son instancias donde en tiempo real se pueden contrastar las posiciones, nosotros le pedimos a la gente que analice los dos proyectos, que son bien distintos. Lo van a poder apreciar en el debate, por supuesto que sí, pero que hagan un seguimiento en forma permanente en los medios de comunicación, en los actos, en las diferentes exposiciones, que puedan contrastar lo que es un candidato sólido, probado, pronto, que siempre estuvo dispuesto a debatir, y lo que era un candidato que estaba escondido y ahora no tiene más remedio que el intercambio, y cómo claramente cada vez que se expresa, lo único que deja es la incertidumbre y la inestabilidad de lo que podría llegar a ser un eventual gobierno del Frente Amplio. Por eso, el debate es importante, pero mucho más importante es que en todo el proceso la gente analice los equipos, los perfiles de los candidatos y lo que ofrecen cada uno de los programas. En el caso de la coalición, un programa concreto, en el caso del Frente Amplio, bueno, algo que se fue transformando en un momento en las bases, después fueron los énfasis, llegamos y tampoco es programa, pero se pueden quedar con lo que se expresa a nivel de opinión pública.